¿Qué tal, José? Gracias por invitarme. Bueno, está pasando de todo, ¿no? Hoy vimos una carta de las Madres de Plaza de Mayo a través de Ebe de Munafini, vimos una contracarta del Presidente de la Nación hablándoles de su cariño, se metió Juan Grabois en escena, digo, ¿qué significa esto en materia política? Mirá, yo casi te pondría un título. La doble polarización. Tenemos por un lado, lo que vimos, ¿no es cierto?, el 9 de julio, y una política cada vez más polarizada entre oficialismo y oposición. Pero después, cuando se generan, yo diría, actitudes de acercamiento, de bajar la polarización, la polarización se traslada adentro de cada uno de los dos espacios. Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, esa polarización dentro del oficialismo, el Presidente con sus actitudes, yo diría, de moderación por un lado, pero sectores más duros del kirchnerismo cuestionándolo. Y dentro del otro espacio, yo diría, junto para el cambio, como se llama ahora, está sucediendo otro tanto. Entre dialoguistas y duros, una polarización interna. Rosendo, ¿y qué significa en este contexto, digamos, una cuestión que es la vicepresidenta, en silencio, en todo este efecto de coronavirus, digo, y el Presidente como la cara de la batalla contra el virus? Bueno, yo te diría, cuando empezó la cuarentena, el mismo día o un día antes, la vicepresidenta dijo públicamente, no es bueno que el país tenga un liderazgo bicéfalo en esta crisis. Ahora, yo observo un Presidente que ocupó el centro de Leyena, pero una vicepresidenta que se concentró en algo que en la cultura del peronismo llama construcción de poder, ¿no es cierto? Es decir, no quiere decir que esta ausencia del escenario público de la vicepresidenta implique que ha estado inactiva en términos políticos. Y te diría que los últimos cinco días que han sido muy intensos en política, como vos bien lo venías diciendo, bueno, me parece que la Presidenta, sin hablar a través de gestos de algunas acciones, de algunas ausencias, ha ido marcando una línea política. Yo te diría que en este periodo se dedicó a concentrar poder. El Presidente ocupó el centro de la escena. Y en este momento, vuelvo al punto anterior, lo que estamos observando es la irrupción de cierta polarización interna en el oficialismo, como también la vemos en la oposición. ¿Y qué pasa con un contexto en el cual uno ve que sale de la prisión Lázaro Báez por la impertinencia, la lentitud de la justicia, que se ven situaciones en Santa Cruz muy, pero muy complicadas? Digo, ¿cómo pegan estos casos de corrupción en el posicionamiento del gobierno? A ver, yo creo que quizás hemos observado en los últimos días y horas algunas posiciones, yo te diría un tanto, a lo mejor ambiguas, por parte de la Casa Rosada. Como que la Casa Rosada quiere tomar ciertas distancias de estos casos, pero lo que no quiere es poner en crisis la coalición de gobierno. Lo que sí me parece que yo observo es que en el ala dura de la oposición este tema es como que les da un argumento para pedir más dureza a la oposición. Rosendo, lo sumo a Pablo, que tiene una pregunta para hacerte. Rosendo, vos recién decías que de alguna manera Alberto Fernández es el ala dialoguista del Frente de Todos y Cristina Kirchner el ala radicalizada, naturalmente estoy simplificando. ¿De qué depende en la marcha del país, en la evolución del país, digo, en la evolución política, en la evolución económica, que se termine imponiendo el diálogo o la radicalización? A ver, yo te diría que en gran medida, en el punto de vista de la política, depende que las dos alas, llamémosle así, más moderadas y dialoguistas del espacio opositor y del espacio oficialista, lleguen a generar una masa crítica de consenso que le permita avanzar. Entonces, yo creo que en alguna medida, en las últimas horas, hemos visto algunas señales en esa dirección. Lógicamente, esto va a requerir, vuelvo a un término, una construcción política. Pero si no se genera el consenso sobre el centro, esto va a ser muy difícil. Vos fijate que la política estadounidense siempre se ha articulado de esa manera históricamente. Los moderados de los dos partidos principales convergían y esto daba un equilibrio. Esto se ha roto en Estados Unidos, sobre todo con la irrupción de Trump, sectores demócratas más radicalizados. Cuando se rompe ese centro de consenso, la política se complica. Rosendo, esta idea, por un lado, de libres que puso el expresidente de la Nación en Twitter para celebrar el Día Patrio, y por otro lado, de odiadores seriales o esa figura de quiero terminar con los odiadores seriales, como dijo el presidente, en una frase que fue más compleja, más larga, pero te la estoy simplificando. ¿Qué están construyendo ambos? A ver, yo creo lo siguiente. Para mí el 9 de julio, si el presidente quedó en una situación contradictoria, montó una escena, y cuidado que hoy en la política, imágenes y lenguaje son acción política, una imagen, la imagen del consenso, entidades empresarias, CGT, en Olivo. Pero ese término, mengua termiácula, los odiadores seriales, fue un lenguaje que, en mi opinión, arruinó el mensaje de la imagen que quiso, ¿no es cierto?, que quiso generar. Pero también esto me parece consecuencia de las contradicciones internas dentro del oficialismo. Para mí el presidente no quiso polarizar, pero las circunstancias lo llevan a terminar polarizando. Y creo que Macri, ¿no es cierto?, ha percibido su liderazgo en riesgo dentro de Junto por el Cambio. Del otro lado, una amenaza judicial muy concreta y que ambas circunstancias lo llevaron, ¿no es cierto?, lo llevaron a salir. Pero me da la impresión que más que una, llamemos una puja, presidente, expresidente, me parece que la puja está más en el expresidente y la vicepresidente. Rosendo, lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. Sí, Rosendo, el presidente Alberto Fernández recibió mucho fuego amigo en los últimos días de parte de figuras del kirchnerismo, incluso Cristina. ¿Qué margen tiene el kirchnerismo para despegarse de la figura de Alberto ante un eventual fracaso económico, agudización de la crisis? ¿Puede quedar inmune el kirchnerismo? ¿Puede salirle bien? ¿Esto es un problema de Alberto Fernández o no? A ver, casi respondería medio políticamente, ¿no es cierto? Sí y no al mismo tiempo. A mí me parece que hay temas donde el kirchnerismo claramente tomó distancia en un interviene. Por ejemplo, a la deuda externa. No me parece que haya, digamos, una intervención, tampoco hay una crítica, tampoco hay un mensaje público, ¿no es cierto? Diferente. Me da la impresión que en ese tipo de temas desde el kirchnerismo al presidente le dejan, ¿no es cierto? Le dejan libertad de acción. Ahora, el oficialismo es quien gobierna. Algunos más directamente, otros menos directamente. Entonces, y esto también me parece que, digamos, un fracaso económico va a afectar a los dos. Por eso, en última instancia, más allá de las diferencias, me parece que los intereses los obliga a estar juntos. Rosendo, hubo una situación que fue la de Vicentín donde el propio presidente de la Nación admitió que esperaba otra reacción, otra reacción popular a partir de esa decisión que era una intervención para una posterior expropiación. Te voy a hacer escuchar esas palabras y después vuelvo a vos. Sí. Yo me equivoqué con el tema de Vicentín porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida la situación de crisis. Y que todos cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa iban a salir todos a escuchar. ¿Qué pasa con la distorsión de realidad cuando uno está en Balcarce 50? Digo, sea el presidente Fernández, le pasó también a muchos expresidentes. Digo, ¿por qué esa distorsión? Mirá, yo te diría para ponerle un término más no personal ni general. Viste, hay una tendencia humana que sucede cuando alguien se acerca al poder. El que se acerca al poder, y esto te pasa en cualquier gobierno, tiende a tratar de agradar al que está en el poder. y esto pasó ahora, pasa en el gobierno anterior y así sucesivamente. Esto siempre produce en alguna medida distorsiones de la realidad. Vos sabés que la historia nuestra, esto tiene un término que se llama el diario de Yrigoyen, porque había una versión que decía que Yrigoyen en su último, antes de caer, le escribían un diario para él de que las cosas estaban bien, etcétera, etcétera. Bueno, algo de esto me parece no cierto que sucede normalmente con el poder. Pero claro, pero claro, la realidad más tarde o más temprano se encarga, no cierto, de mostrarse. Como decía Perón, decía, la única verdad es la realidad. Te vamos a dar un minuto para que tomes agua con un breve teaser de lo que pasó en esta semana, un resumen de lo que ocurrió en esta semana política y económica y volvemos ahí a hablar con Rosendo de política explícita. El miedo ha llevado a la urgencia, a la tomada de decisiones apresuradas que pueden haber sido muy daninas, entonces lo que hay que volver es a la calma, a confiar en nuestros profesionales de la salud y empezar a retomar con cuidado y empoderando a la gente la normal actividad. Poder ir a restaurar, practicar deporte, reencuentros en eventos familiares y a partir de allí proyectamos en agosto la posibilidad de un regreso a las aulas, aulas que van a ser distintas. Esto no es el último esfuerzo, que la sociedad no se confunda, esto no es el último esfuerzo. Hacemos un esforcito más, llegamos hasta el 17 de julio, hacemos la cuarentena y ya está. El esfuerzo recién empieza cuando tengamos que empezar a reconstruir lo que la pandemia nos dejó. Y ahí, Rosendo, hablamos de una situación también de inseguridad. ¿Qué está preocupando hoy a los argentinos? ¿La interna política, la cuestión económica, la suma de las partes, el COVID? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, yo te diría lo siguiente, el COVID sigue siendo un punto central. Yo casi diría que es el COVID-1, la economía 2, entendiendo por economía sobre todo la inflación, y en tercer lugar la inseguridad. Creo que esta tríada son hoy las preocupaciones barra urgencia de la gente. La política está, pero la política hasta el momento yo te diría que entusiasma solo a minorías. Pablo, Rosendo, un caso muy particular en la economía, se espera que este año los pronósticos dicen que va a caer 11%, y esto casi que me permite asegurar a mí a cualquiera prácticamente que la gente el año próximo en el total país va a tener menos plata en el bolsillo promediando el año, pero también va a tener una sensación de que se está recuperando algo justamente por el efecto estadístico. Al momento de llegar a octubre en la elección, ¿qué me pesa más? ¿Que me estoy recuperando o que tengo menos plata en el bolsillo comparado con un año atrás? Bueno, a ver, yo voy a escapar en alguna medida a la pregunta, pero voy al tema central que es la elección. Mirá, vos sabés que yo creo que hay una clave más allá de la economía política muy definitiva a la elección. Peronismo unido o peronismo dividido. Si el peronismo se mantiene electoralmente unido, aunque la percepción económica no sea buena, probablemente gane la elección. Si el peronismo está dividido electoralmente, aunque la percepción económica esté mejorando, te diría que puede perder. Es decir, la clave unidad o división del peronismo es un factor político que te puede atenuar la caída de la economía o, a su vez, desde otro punto de vista, diluir un poco el efecto positivo. Ahora te diría, la gente vota más por lo que está pasando que por lo que cree que va a pasar. Es decir, al momento de votar, sobre todo en los sectores populares, es más lo que está pasando que lo que creen que va a suceder. Sectores medios y altos son los que tienen esa perspectiva más de largo plazo. Rosendo, te llevo a ese mismo espejo, ¿no? Vos hablabas del espejo peronista, pero te pongo del otro lado y digo, bueno, juntos por el cambio con particularidades varias, tenés de un lado exógeno a Ricardo Alfonsín hablando de lo que fue el radicalismo, del otro lado a Cornejo criticando en parte el liderazgo dentro de la coalición de Mauricio Macri, por otro lado a los que son más extremos y también a los que quieren una renovación de liderazgo. ¿Qué tan importante es mantenerse unidos para este espacio político? Decisivo. A ver, porque vos sabés que las elecciones en gran medida y te diría que más las legislativas se ganan con coaliciones electorales. Viste, esta es la clave. Hacer una coalición puede determinar que ganás o perder la elección. La chance de la oposición es concurrir unidos a la elección. vale lo mismo que decíamos para el peronismo, aunque quizás en el peronismo esto es más definitorio porque tiene una base llamémosle cautiva o incondicional mayor. Para mí, para la oposición, ¿no es cierto? Digámoslo así, con un 35% se gana la legislativa si el otro está dividido. Ahora, con un, no es cierto, 35% se pierde si enfrenta de 40 o 50. Para que pueda competir la oposición es decisiva mantener esa unidad. Rosendo, te pido que te quedes tres minutitos, muy cortitos porque te voy a preguntar por Sergio Massa, por los candidatos. Breve corte y ya volvemos con más Rosendo Fraga. probaste milk out y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor.